Arrancamos esta campaña electoral para las próximas elecciones del 23 de julio con muchísima ilusión y con el convencimiento de que nos jugamos mucho. Nos jugamos mucho en La Palma y en Canarias, pero especialmente en nuestra isla, donde necesitamos unas medidas que impulsen la economía de la misma, que permitan de alguna manera poder mirar al futuro con optimismo. Y nosotros desde Coalición Canaria estamos dispuestos a luchar lo que haga falta para conseguir precisamente las medidas que hagan avanzar a la isla de La Palma y que de alguna manera nos ayuden a tener ilusión hacia el futuro. Bueno, en general, es verdad que nosotros concurrimos a las elecciones generales siempre intentando ser necesarios para poder apoyar al gobierno que se forme a partir del 23 de julio y en esa necesidad de que precisamente hagan falta esos votos de Coalición Canaria, tanto en el Senado como en el Congreso, pues vamos a poder, en la medida que seamos necesarios, poder reivindicar aquello que nos haga avanzar y que abunde en solventar las necesidades de la tierra. Es justamente lo contrario. Precisamente el panorama electoral o lo que se vislumbra ante estas elecciones es que seguramente no va a haber una mayoría absoluta. Eso es prácticamente seguro. Con lo cual, habrá que formar mayorías de gobierno y será necesario buscar apoyo. Y en esa labor vamos a estar ahí pendientes para poder reivindicar, como digo, todas aquellas medidas que sean necesarias para poder mirar hacia el futuro, tanto en La Palma como en Canarias. Cada vez que hemos tenido posibilidad de tener voz, tanto en Congreso como en el Senado, Coalición Canaria siempre ha estado reivindicando esas medidas. Desgraciadamente, otros candidatos de otras fuerzas nacionales, cada vez que llega el momento de levantar la mano, a veces no tienen la valentía necesaria y eso es lo que podemos aportar nosotros desde el nacionalismo canario y desde Coalición Canaria en La Palma, esa voz necesaria para recordar precisamente que estamos en un momento muy delicado, especialmente en esta isla, y que necesitamos más que nunca poder tener voz allí para poder ser necesarios y conseguir los recursos suficientes para poder continuar hacia adelante. El 23 de julio en La Palma nos jugamos el futuro. Nos jugamos continuar con el descuento del 60% del IRPF para los próximos 10 años, como se comprometió el Congreso de los Diputados y tenemos que exigir al Gobierno de España que salga de las urnas, que cumpla ese compromiso. Tenemos que contar con los 100 millones para la reconstrucción de La Palma, que también tienen que durar al menos 10 años para poder hacer frente a todas las infraestructuras, las obras y sobre todo para pagar a las personas afectadas el valor del daño que sufrieron. También tenemos que exigir y estamos exigiendo que se cumpla el compromiso de enviar a La Palma la partida de un millón y medio para salud mental, para un plan de salud mental, porque hay mucha gente en esa isla que lo está pasando mal y que necesita una atención urgente. Nosotros, el 23 de julio en La Palma, no podemos pensar en nada más que en La Palma, porque lo necesitamos. Tenemos que pensar en que nuestra gente, nuestros hijos, nuestros nietos, tienen que tener un futuro en esta isla, que estamos atravesando un momento muy difícil y si Coalición Canaria no está en el Congreso y en el Senado con una voz fuerte, con una voz suficiente para exigir, para reclamar, incluso para condicionar a un futuro gobierno, La Palma de nuevo será olvidada. Tenemos que estar en el Congreso y en el Senado recordando cuál es la verdad de la situación que estamos atravesando en la isla de La Palma. Y si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer, porque los demás candidatos se presentan en listas y van a grupos en los que no los dejan intervenir. Nosotros somos la única voz fuerte, independiente y valiente, capaz de exigir lo que le toca a La Palma durante los próximos años, lo que nos deben, los compromisos incumplidos con esta isla. Y para eso vamos a estar y vamos a exigir, gane quien gane las elecciones, que se cumpla de una vez por todas con la isla de La Palma.